Yo creo que un aplauso para nuestros músicos que han estado amenizando la espera. Y yo creo que he hecho recuento, no falta nadie. De los que han llegado. Así que podemos empezar. Como todos los años estamos aquí durante carnavales para dar lectura al bando babilónico. Y posteriormente, mantear al pelele. Vecinas y vecinos de este barrio. Como todos los años nos enfrentamos a realizar nuestro difícil trabajo. Elegir entre todos los indignos y malvados aquel que merece ser manteado. Este año echamos la vista atrás y nos asombramos por todas y cada una de las cosas que vemos. Largas filas de refugiados frente a vallas inexpugnables. Magnates de las eléctricas que por arte de birli birloque, inflan el recibo de la luz a su antojo. Ladrones y trapisondas sentados en los banquillos que, frente a las acusaciones de robo y desfalco de los bienes públicos, declaran que no le consta. El tribunal del pelele, aquí presente, ha tenido que deliberar largo y profundo sobre quién es más merecedor de castigo. De forma que resulte ejemplar, tanto para él como para todos los que podrían haber ocupado su puesto. Vivimos en un mundo que asiste sobrecogido a nuevos problemas globales. Desde las migraciones de los hambrientos o perseguidos, a los retos ambientales que afloran debido a un cambio climático que algunos niegan. Un mundo en que los ocho hombres más ricos tienen más dinero que la mitad de la población del planeta, sin que ello nos indigne. Un mundo desigual e injusto, cuyos políticos parecen incapaces de enfrentar cara a cara todos nuestros problemas. Por ello, el pueblo, a través de este tribunal, debe dar un paso adelante y presentar ante el escarnio público al mandendad de todos ellos. Este año, en la capital del imperio, los Estados Unidos de América, una parte de sus ciudadanos parece haber querido sustituir su miedo y lo justo por violencia y lo justo por lo arbitrario. Eligiendo presidente a un millonario pelirrojo, maleducado y vociferante que menosprecia a las mujeres diciendo Cuando eres una estrella puedes hacer con ellas lo que quieras. Que instalado en un cúlpito de testosterona machista dijo Podría disparar a gente, a cualquier persona en la quinta avenida y no perdería votos. Que desde su odio al distinto está dispuesto a hacer un muro con México. Eso sí, que lo paguen ellos. Por todo ello, por ser grosero, machista, injusto y autor de un sinfín de despropósitos verbales y porque puede que llegue a cumplirlos este año merece ser manteado ¡Donald Trump! Aunque parecía ser un chiste lleva camino de ser una pesadilla por su visión misógina y xenófoba por no respetar al diferente y por ignorar las necesidades de los más débiles se le condena a ser manteado públicamente aquí y ahora en Franco Rodríguez ¡Hoy Domingo! ¡Bien! Nos quedamos al bateo público de Donald Trump ¡Bien! Una cosa, ahora que estáis todos atentos este miércoles a las 6 será el entierro de la sardina saldremos desde La Pampa pararemos aquí sobre las 6 y media y terminaremos en la ESA de la Villa con su incineración pobrecita, se nos ha vuelto a morir la sardina ¡Esperamos veros! ¡Vamos! ¡La Manta, la Manta! ¡Vamos! ¡La Manta, la Manta! ¡Vamos, vamos! ¡La Manta! ¡No ¡Vamos! 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 Es frío, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!